Bueno, estamos trayendo nosotros acá una capacitación de lo que es lucha libre olímpica para el bordo. Es un deporte que está evolucionando muchísimo en la Argentina y ya hemos tenido bastante buenos resultados a nivel nacional e internacional. Hoy estamos teniendo chicos que están compitiendo en el mundial de juveniles, de cadetes, en Cuba. Y tenemos ya medallas de bronce y plata. Hoy, hoy, justamente hoy, están compitiendo ya la categoría de varones. Y bueno, nosotros tratamos de difundir este deporte y estamos trayendo la capacitación para que el profesor y toda la gente del bordo pueda practicarlo. Bueno, estos talleres están destinados para quienes específicamente, profesores de educación física. Sí, la idea es de que cualquier profesor de educación física o entrenador que tenga la intención de difundir e incursionar en este deporte pueda aprender las reglas básicas y todo lo que es el entrenamiento básico del deporte de la lucha olímpica. Entonces, está destinado para ellos y también para los atletas que hacen ya algún deporte de contacto y puedan o les guste todo lo que es lucha, puedan también hacer el curso. ¿Cuántos días va a durar el curso? Y estamos hoy y el viernes. Comenzamos el día lunes. ¿Qué sería, digamos, la segunda jornada? Hoy sería la segunda jornada, así es, en el complejo. Bueno, creo que es una actividad que no es similar, pero se suma mucho a aquellos que les gustan deportes como el que vos practicas, ¿no? Sí, sí, justamente por eso estábamos hablando con el profesor. También tuvimos la presencia en la primera jornada de muchos chicos que hacen arte marcial de mixta para complementar lo que es esta modalidad de combate. Justamente el profesor le estaba dando algunos tips ahí que ellos pueden usar, digamos, como transición entre el fighting y el grappling. Y estábamos hablando también de la importancia de que asistan estudiantes de educación física o profesores para que sea un semillero puesto acá en el departamento de lo que es la lucha y poder presentar chicos, ¿no? Como lo hace la escuela de él, poder presentar chicos a competencias tanto a nivel evita como me decía, me comentaba el profe, que era importante. Y, bueno, también agradecer a la gente porque tuvimos una convocatoria bastante importante, no solo a del bordo, sino de todo el departamento el día lunes. Y invitar a aquellos que se quieran sumar, que todavía lo pueden hacer, ¿no? Hoy día la segunda jornada se va a seguir viendo lo que es la parte técnica, todo. Hay material pedagógico y didáctico incluido que le vamos a brindar a los profes para que lo puedan estudiar, analizar y dar una mejor enseñanza. Y, bueno, agradecer también a la intendencia de Raúl Martínez, ¿no? Que hizo posible que ellos hoy estén acá, le está brindando el alojamiento, la comida, todo que es algo importante para que ellos puedan desenvolver y desenvolverse y dictar el taller como se debe, ¿no? Y también vino acompañando al profesor Fernando. Fernando es un chico que está actualmente clasificado para las Olimpiadas Juveniles del 2018. A ver, ya le podrá comentar algunas cosas a él, a ver de cómo está viendo el bordo, vino también a experimentar un poco, está viajando por el tema de que él tiene en esta clasificación, que es algo muy importante para la provincia, ¿no? Bueno, contanos un poco sobre esto que estás viviendo, digamos. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. La lucha libre olímpica es un deporte que, ¿cómo le podría decir? Que a mí empecé hace dos años, me empezó gustando. Primero había comenzado mi hermano Benjamín Aramayo. Con el tema de esto, yo empecé mirando y me ha gustado. Bueno, y ahora tenés esta gran chance, ¿no? Sí, podría decirse. Bueno, esperamos que salga, que llegue a tu objetivo. ¿Qué es lo que te haces? ¿Dónde te gustaría llegar? Me gustaría llegar a un torneo mundial, llegar a ser el mejor. ¿Eso se consigue con práctica? Sí, mucha práctica. Bueno, así que, bueno, invitar nuevamente a la gente, todavía no quedan dos jornadas, así que no es poco. Y, bueno, agradecerle al profe que está acá, que está dedicando su tiempo, y no sé si él quiere acotar algo más. Bueno, y lo último, bueno, la presentación de Fernando. Él está en la tercera fase de lo que es la clasificatoria por los Juegos Olímpicos 2018 de la juventud. Así que, bueno, él está viajando por toda la Argentina, tiene campus de entrenamiento todos los meses, en diferentes provincias. Y es lo que le explicaba yo al profesor, que es la perspectiva que tiene, diferente a los otros deportes, la lucha olímpica, que tienen la mayoría de los chicos que se dediquen y entrenen realmente, tienen una posibilidad inmensa de poder estar o formar parte de lo que es el seleccionado argentino, ya sea de lucha libre olímpica o de greco-romana, que son dos modalidades, sí, dentro de la lucha. Y, bueno, más que nada invitar a la gente, que los profesores de educación física, porque hay una parte del curso que está destinado a ellos por el desarrollo de las capacidades condicionales dentro del deporte de combate. Y agradecer al intendente, a la secretaria de gobierno, y, bueno, a la secretaria de acción social, y, bueno, al director de deporte que hizo posible que nosotros estemos acá. Y, bueno, invitarlos y que prueben este deporte, que es muy lindo, es muy incluyente, así que para todos aquellos profesores que quieran incursionar en este deporte, y da una perspectiva totalmente diferente de lo que es la salida a nivel nacional e internacional.